Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy os voy a hacer un video que requiere inversión. Esta no es una estrategia gratuita. Te voy a decir cómo convertir 3 dólares en 80. Es especial para Clickbank, pero puedes usarlo también para otro tipo de redes de afilación tipo Digistore. Es para mercado anglo. No lo he probado en mercado hispano, pero creo que no funcionaría igual. Este es para mercado anglo, pero es muy sencillito. Tiene un poquito de trabajo, pero es tan mínimo que no te va a suponer apenas nada. Con herramientas gratuitas, excepto la fuente de tráfico. Todo lo demás va a ser gratuito menos la fuente de tráfico. Es muy sencillo y te lo voy a explicar ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas las estrategias que te estoy enseñando con tus amigos emprendedores para que podáis ponerlas en marcha juntos y tengáis siempre alguien a quien comentar cómo van las cosas, porque eso ayuda bastante a ponerlas en marcha. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de convertir 3 dólares en 80 por día en Clickbank. Insisto, Clickbank es el ejemplo porque es para Mercado Anglo, pero cualquier red de afiliación en Mercado Anglo te va a funcionar con esta estrategia. Lo primero que vamos a hacer es elegir un producto de Clickbank para promocionar. Para esto te vas a tu cuenta de Clickbank. Yo ya tengo cuenta, darte de alta es muy sencillo. No todos los países están aceptados, pero está en casi todos. Esta es mi cuenta de Clickbank, la cuenta que uso para hacer todos los tutoriales. Y me voy a ir a donde dice Marketplace para escoger un producto. Le doy clic a Marketplace. Y en Marketplace voy a hacer este ejercicio con un producto de dietas. Le voy a dar clic a Health & Fitness. Dentro de la categoría Health & Fitness voy a elegir dietas. Está por aquí. Está dietas y suplementos, pero esa no. Lo voy a poner en dietas and weight loss. Y dentro de weight loss voy a elegir un producto. Está por rank. Lo voy a poner por gravedad. Gravity. Y vamos a elegir un producto que esté bien posicionado dentro de los primeros tres. Mira, está el Okinawa, el Custom Keto y The Smotty Diet. Voy a elegir el Smotty Diet. Voy a irme a donde dice afiliados. Y voy a promover directamente. Le voy a dar clic en Promote. Se me abre esto. Le voy a poner aquí nuestra técnica. Le voy a poner un identificador. Y le voy a poner YT porque lo voy a subir para YouTube. Y le voy a dar a Generar Hoplinks. Lo copio. Lo voy a pegar en un blog de notas. Y aquí le pongo Oferta para promocionar. Y aquí le ponemos. Es esta. Y voy a poner que es un Smotty's 12 días. Clickbait. ¿Vale? Y lo voy a cortar. Voy a cortar este enlace para que se vea bonito. Me voy a Bytely. Le voy a crear. Ya está aquí. Lo copio. Y le pongo el link acortado. Enlace acortado. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es subir vídeos a YouTube para promocionar este producto. ¿Cómo? Lo vamos a hacer increíblemente fácil. Pero increíblemente fácil. No tienes idea lo fácil que es. Voy a usar Canva. Esto es Canva. Esta herramienta es absolutamente gratuita. No te piden absolutamente nada. Y voy a hacer un diseño. Le voy a poner las medidas de anuncio en vídeo para YouTube. No va a ser un anuncio. Pero vamos a tener esto para el tamaño. ¿Ves? Dice 1920x1080. También puedes crear un tamaño personalizado. Pero voy a hacer un anuncio en vídeo. Le voy a dar clic. Me va a abrir la ventanita de la anuncio en vídeo para YouTube. Puedo usar una de las plantillas que él me da. ¿Ves? Hay muchas plantillas. Puedo usar cualquiera de ellas. O puedo arrancar la mía misma. Y lo que vamos a hacer nosotros es arrancar la nuestra. Mira que hay unas que son bonitas que te podrían servir. Pero como vamos a promocionar smoothies. Y aquí no hay nada específicamente para smoothies. Lo que voy a hacer es buscar yo mis propios vídeos. Me voy a ir para eso a Pexels. En Pexels yo voy a buscar smoothies. Y aquí me van a aparecer varios. Yo solo quiero vídeos. Y tengo un montón. Tengo un montón de smoothies. Mira este que bonito es. Como sabes son para uso gratuito. No tengo que pagar nada. No tengo que hacer nada. Este también está muy bien. Pero a mí no me gustan las manos. Así que no lo voy a usar. Y voy a buscar unos que sean más genéricos. Este por ejemplo está bien. Este está bien. Este también está muy bien. Le voy a dar clic a este. Voy a mirar lo que dura. No dura nada. Me duran unos cuantos segundos. Así que este no lo voy a escoger. Al menos tengo que hacer un vídeo de 30 segundos. Si con uno solo no es suficiente. Pues puedo poner dos o tres. Tampoco pasa nada. Este por ejemplo. Vamos a verlo. Le voy a dar clic. Tiene 14.000 vistas. ¿Cuánto dura? Esto es durando muy poquitito. Bueno este está bien. Lo voy a bajar. ¿Ves que dice free download? Le doy free download. Le doy a guardar. Guardamos. Si me hiciera falta otro. Pues lo busco. Este es súper intenso. No sé si está muy bien. Vamos a bajarlo también. Le voy a free download. Lo guardo. Y ya que los tengo. Me voy a donde dice diseño sin título. ¿Ves que aquí dice diseño sin título? Le voy a dar clic. Y le voy a poner smoothies. Para que ya tenga un título. Y los vídeos que he bajado. Los voy a subir. Es tan sencillo como arrastrar. Dice pixel y pexels. Vamos a coger este. Lo vamos a subir. Sin más. Lo soltamos aquí en esta área. Voy a subir este otro también. De una vez. Ya los tengo subidos. Y simplemente los arrastro. Lo voy a colocar perfectamente al tamaño. Ahí estamos. Lo voy a quitar esto. Para poder seguir trabajando. Este también lo voy a quitar. Y aquí lo que vamos a hacer. Es darle un poquito de diseño. Voy a ir a los elementos. Voy a coger una forma cuadrada. Esta por ejemplo. Lo voy a poner aquí. Es simplemente para hacer diseño. No otra cosa. La vamos a poner aquí. Y voy a poner esta misma. Por favor, si es control B. La voy a copiar. La voy a poner aquí abajo. Ahí más pequeñita. Y vamos a poner un poquito de texto. ¿Qué texto? Bueno, pues vamos a poner el texto. Que sea por ejemplo. Me voy a donde dice texto. Clic en texto. Voy a coger. Hay muchos textos. Mira, estos son súper bonitos. Si te vas hasta el final. Verás este tipo de textos. Que llaman mucho la atención. Mira. Son bonitos. ¿Ves? Y vamos a elegir. Este por ejemplo es bonito. Este también. Tienes que elegir fuentes que sean más propias para chicas que para chicos. Porque las chicas somos las que más consumimos este tipo de productos. ¿Vale? Y aquí le voy a poner. Lo voy a desagrupar primero. Desagrupar. Y esta no lo quiero. Fuera. Esta fuera. Y aquí le voy a poner. Y aquí le voy a poner. En inglés. Recep. Y es. No sé si es correcta. Te vas a tu traductor de Google. La voy a abrir una ventana. Le voy a poner. El Google Translate. Translate. Y voy a poner recetas. Porque si no. A mí no me. Recetas. En inglés. Recipes. Entonces me voy a mis motes. Recipes. La I me sobra. Recipes. Reci. Esto va a una I. Recipes. ¿Vale? Esto lo vamos a poner en un color más atractivo. Por ejemplo. Un rojo. ¿Ves? Rojo. Y lo vamos a poner con una transparencia. Ah. Qué bonito se ve. Mira. Así. Perfecto. Y aquí abajo. Vamos a poner. Get. Free. Recipes. Por ejemplo. Esto lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Y pongo aquí. Get. Free. Recipes. Melo. O mejor ahí le voy a poner. Click. Melo. To get. Free. Recipes. Ahí está. Este color. Lo voy a poner. Va a ser igual a este otro. Voy a quitar esto. Esto es la parte que más. Te va a tomar tiempo. Pero como ves. No es tan complicado. Lo estoy haciendo aquí en directo contigo. ¿Ves? Aquí. Lo voy a echar para atrás. Posición atrás. Así. Clipa el auto. Ya está. Ya está mi video. Está así muy bonito. Dura 13 segundos. Si yo quisiera le puedo dar a duplicar la página. ¿Ves? Y este video lo quito y pongo otro. De los que subí. Es archivos subidos. Y buscamos por ejemplo. ¿Qué problema tiene este? Que es formato vertical. Y a mí en formato vertical no me sirve. Tiene que ser en formato horizontal. Podemos ponerlo dentro con un frame. Por ejemplo. Frame. A ver si nos deja poner el video dentro de un frame. Buscamos un marco. ¿Ves? Este tipo. Lo podemos poner así. E intentar poner el video dentro del marco. Mira. ¿Lo ves? Así. Y ya no tenemos que recortar ni nada. Ya está. Está muy chulo. Y ya nos dura 23 con 4 segundos. Está bien. Con eso es suficiente. Y ya que lo tengas. Desde aquí vamos a poner un poco más intento este color. Porque se pierde. Eso es. Y este también. 63. Insisto. Esa es la parte más complicada. Ahí estamos iguales. Ya lo tenemos muy bonito. Lo descargamos. Todo. Y lo va a unir en un solo video. Y ya que tengamos nuestro video. Nos vamos a ir a nuestro canal de YouTube. Y lo vamos a subir. Ya lo he descargado. Me voy a YouTube. Y en YouTube. En mi canal. Le voy a dar aquí a donde dice crear. Le voy a dar a crear. Subir video. Como ves. No es mi canal habitual. Es otro. Porque en mi canal de negocios. No voy a subir el de recetas. Le voy a seleccionar archivos. Y ves que aquí dice smoothies. Le voy a dar clic en smoothies. Y le doy a. Aquí está. Esto es lo más importante. El título. Y vamos a poner. Get. Get. Tasty. Smoothie. Recetas. Voy a recetas. Ya no me acuerdo como se escribía. Así que voy de nuevo al traductor. Esta. Lo copio. Lo voy aquí. Lo pego. Lo pongo en mayúsculas. Get. Tasty. 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 Y vamos a poner aquí una barra larga que se hace con el alternativo. La tecla alt gr y el número uno. Y vamos a ponerle fáciles de hacer. Muy fáciles de hacer. Entonces. Very easy to do. Click. Me voy a mi YouTube. Vamos a poner very easy to do. Cerramos el símbolo. Y aquí vuelvo a copiar esto. Lo pego. Y voy a ponerlos aquí. Get the recipes here. Y ahí voy a ponerle el enlace que ya teníamos aquí preparado. Él ha cortado. Control C. Me voy aquí. Control V. Y además. Voy a llenarle con más texto. Y en lo de smoothies. Lo voy a poner con un hashtag. Que YouTube está empezando a usar los hashtags. Así que hay que tener ventaja de esa característica. Quito eso. No voy a poner un thumbnail personalizado. Porque este ya está bonito. Ya es un thumbnail muy bonito. Entonces lo voy a dejar así. Pero puedo poner este otro así. Vamos a rellenar el texto. ¿Cómo rellenamos el texto? Pues nos vamos a nuestra carta de Clickbank. Pegamos el enlace que teníamos acortado nosotros mismos. Mirad lo que bonito. Es multi-dye. Deliciosa. Los voy a copiar. Todo tal cual. Control C. Me voy aquí. Le doy a Control V. Me voy nuevamente aquí. Busco más texto. Bla, 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 bla. Esto. Si estás buscando por un bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Control C. Me voy para aquí. Enter. Control V. Y ya me queda súper bonito. ¿Veis? Y al final nuevamente voy a poner esto. Aquí. Aquí. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a quitar estos espacios que se ven feitos. Genial. Ya está. Ya tenemos esto. Listas. No tengo ninguna lista. ¿Ves? Así que. Pues no voy a poner ninguna lista. No es contenido creado para niños. No incluye nada promocional. Etiquetas. Esta es una parte muy muy importante. Para las etiquetas voy a usar una página que se llama Rapid Tag Generator. Es esta. Mira. Rapid Tags. Ahí yo le doy clic a Rapid Tags. Le doy clic aquí. Pongo el título. Y le doy a la lupa de buscar. Y estas son las tags que me ponen. Los voy a copiar sin más. Copy. Me voy a mi video. Y pongo los tags. Sin más. No me voy a dar más problemas. Copiamos. Ahí están. Están todas. Hay 500. 8 de 500. Hay una que tengo que quitar. Así que voy a quitar esta. Ya está. Exactamente 500 de 500. Idioma del video. Vamos a ponerlo en inglés. Vamos a ponerlo en inglés. Estados Unidos. No hay subtítulos. Dejamos así. Fecha de grabación. Pues vamos a poner el día de hoy. Ubicación del video. Ninguna. Licencia estándar. Todo lo demás. Exacto. Te queda igual. Y aquí donde dice gente y blogs. Vamos a poner entretenimiento. Por ejemplo. Voy a embellecer un poco esto. Porque está muy plano el texto. Me voy a ir a la Emojipedia. Por ejemplo. Emojipedia. Si tú tienes tu página favorita de emojis. Pues no. Pues emojis. Y voy a copiar unos cuantos emojis. Para ponerlo en el texto. Vamos a coger unas frutitas más. Fruit and drink. Esta. La vamos a copiar. Me voy a mi video. Lo pongo por aquí. Me voy. Lo pongo también por aquí. Voy por otra frutita. Por ejemplo. Una fresa. Copiamos la pinita. Pinitas. Pinitas. Y por último. Vamos a copiar. Una fresita. Los que se han aléfico a las fresas. Pues ya no van a ver nuestro video. Hay mucha gente aléfica a las fresas. Vale. Ahora sí. Ya está súper bonito. Súper bello. Mira el accionable SEO score. Que me ponen 50 de 50. Genial. Siguiente. No voy a añadir subtítulos. No voy a añadir tarjetas. Siguiente. Derechos de autor sin problemas. Lo voy a poner público. Ahí ya está. Y lo voy a publicar. Y hemos terminado la parte más difícil. Una vez que lo hemos terminado. Voy a copiar el enlace del video. ¿Ves? Copiar. Me voy a mi blog de notas. Y aquí. Video. Ya lo tengo. Y ya que lo tengas publicado. Ya está publicado. Te vas a ir a verlo a tu canal de YouTube. Y vas a copiar. Esta parte. Esta primera parte. Control C. Y la vas a poner como un comentario pineado. Voy a verla en YouTube. Ver en YouTube. Y en la parte de abajo. Aquí. Donde dice comentarios. Le das clic. Y vas a poner este comentario. Y lo vas a pinear. ¿Cómo se pinea? ¿Cómo lo vas a dejar fijo? Le das clic a estos tres botoncitos. Y le das a fijar. Fijamos. Y así toda la gente vendrá y mirará el enlace rápidamente. Y los smoothies con el hashtag. Continuamos. Y me voy a ir al tráfico. ¿Qué herramienta de tráfico voy a usar? SEOclerks. Voy a comprar geeks en SEOclerks. Me voy a SEOclerks. Y no te preocupes que te voy a dejar aquí abajo los enlaces de todo lo que estamos haciendo. Y dentro de SEOclerks voy a buscar video embed. Tal como lo ves aquí. Video embed. Que es para embeber mi video en muchos sitios web. ¿Ves? Aquí dice embebe tu video de YouTube en 100 publicaciones web tu 45 dólares. No. No compres nada de 45 dólares. Que es carísimo. 5 dólares. 4 dólares. 4 dólares. 5. 14. 1 dólar. Vamos a buscar las de 1 dólar. Y dice construye 200.000 YouTube SEO backlinks por Embed Organical. Este es uno de los que vamos a pedir. Le voy a dar a pedir ahora. Luego viene otro que se llama YouTube SEO 20. No. ¿Ves? Este sí. Otros 200.000 SEO backlinks por 1 dólar. Este otro también nos pone 200.000 por 1 dólar. Otro por 1 dólar. CP Marketing YouTube por 1 dólar. Y así te vas buscando los que tengan 1 dólar. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia aquí es lo siguiente. Vas a crear 3 videos. Como el que acabas de ver junto conmigo. 3 videos. Los vas a hacer como lo hemos hecho. Los vas a subir a tu canal de YouTube. Y vas a comprar un gig de 1 dólar para cada uno. Por lo tanto son 3 dólares. O bien, o bien, haces un solo video y compras 3 gigs de 1 dólar para un solo video. Ya tienes entonces los 3 dólares. Los 3 dólares para embeber tu video en diferentes sitios y convertir hasta 80 dólares al día. Insisto, solo para público anglo y con este tipo de videos súper atractivos. No compres los de 20 dólares. Cómprate los de 1 dólar. 3 videos 3 gigs o un video 3 gigs. Tienes que invertir los 3 dólares. Ya sea para los 3 videos o para un solo video. Ya verás que se posicionará muy rápido y podrás empezar a ver resultados en no mucho tiempo. Bueno, Marketer. Esa es la estrategia que yo estoy utilizando para convertir 3 dólares en 80 por día con productos de Clickbank. Aquí abajo vas a tener todos los enlaces. No te preocupes. Ponlo en marcha. Que son 3 dólares realmente no es tanto. Sigue todos los pasos como te los he enseñado aquí y verás que rápidamente vas a poder ver resultados en tu cuenta de Clickbank. Marketer, me despido. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy muy fuerte. No olvides darle click al botón de like si te ha gustado este video. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y sobre todo, Marketer, pon en marcha las estrategias. La única manera en la que van a funcionar es poniéndolas en marcha. Marketer, un abrazo. Y recuerda nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!